Señoras y señores, niños y niñas, rojos y azules, morados y verdes, españoles y extranjeros, seguidores todos de este santo purgatorio que tengo el honor de presentar, agarraos fuerte, que vienen curvas. José María García, saludos cordiales, bienvenido al purgatorio de The Objective. Es un placer y un honor tenerte con nosotros. Me ha dicho que te tutee, ¿no? Naturalmente. Porque si te trato de usted, te cabreas. No, no me cabreo. Yo me cabreo por pocas cosas. La gente me parece que me ve siempre cabreada, pero yo creo que la entrevista quedará mejor si empleamos la familiaridad y estás más relajado. ¿Qué es el carisma? ¿Con eso se nace, se estudia? Es difícil nacer con carismo. Puedes coger, tirar de algo de carisma, de alguien, de la familia, de un amigo muy próximo, pero cada uno tiene su carisma. Yo conozco muy, muy, muy poca, poquísima gente que tenga el mismo carisma que su amigo, que su enemigo o que su proje. Pero tú naciste con carisma, ¿no? Pues no sé si nací con carisma o lo fui adquiriendo después. Lo peor que le puede pasar a un comunicador es la indiferencia, es generar indiferencia. Está claro que sí. Mira, yo empecé con 17, 18 años con Bobby de Glané. Y me dejas una... Sí, ¿qué necesitas? Un bolígrafo y un papel. Tenemos papel y tenemos bolígrafo además. ¡Oh, qué maravilla! ¡Qué maravilla de programas este! Esto se deja el dinero aquí. Este es boli bueno, ¿eh? Casi perfecto. Bueno, pues yo estaba con Bobby de Glané en Radio España, con Bobby de Glané, y en ese equipo estábamos cinco personas. Nosotros llevábamos personajes para hacerles entrevistas cara al público en un pequeño teatro que tenía Radio España y en Manuel Silvela número 9. Era Radio España, canal de color. Sí. Y Bobby nos hablaba, nos aconsejaba y desde lo primero que era la Operación Amarra, a Operación Amarra, tú tenías que estar con tu personaje sin moverte. O sea, si él iba allá, allá, aquí, acá, acá... Si iba al servicio... No, y entonces iba al servicio con él. Y si te pide que se la saques, se la sacas. Si era hombre. Y si era mujer, ya no sé qué hacía. Pero bueno. Y entonces, luego él luchaba mucho porque él era festivo. Es decir, era muy festivo en el asunto de ser exageradamente... Espectacular. Elocuente, espectacular y demás. Y entonces decía, mirad, lo peor que le puede pasar a un comunicador es lo que tú decías antes, la indiferencia. Porque es que, además, la indiferencia ya te deja solo, ciego y mudo a los segundos. Y te explicaba. Tú empiezas. Buenas noches, señores. Hoy vamos a empezar... Dice, ya no te está escuchando ni tu padre. Se te muere la gente. Hola. Buenas noches. Saludos. Cordiales. Es otra forma distinta de... Enseñamos el dibujo a cámara. Acentuar. Mira, lo lineal y las subidas y las bajadas. Papá Bobby de Lané. El genio de Lané. Sí. Dice, decía Bobby, que el mantener esta constante es como en un periódico, una edición, pierdes la edición porque llega tarde. Ya puede ser la mejor noticia del mundo. El asunto más espectacular. Si tú has perdido el correo, ya no te vale para nada ese día. Ya que estamos subiendo al purgatorio, José María, siempre preguntamos aquí por la fe, por su relación con la fe de los invitados. Tú eres un hombre creyente, ¿no? Sí. Muy creyente. Lo suficiente. Lo necesario, ¿no? Más que lo necesario, lo suficiente. Y a uno le cambia mucho la relación con la muerte cuando ha pasado un cáncer. Bueno, pues a mí es que me ha cambiado de dos formas diferentes. Yo he sido un tío tremendamente afortunado porque yo tuve un cáncer, un cáncer que además llegó absolutamente de sorpresa. Yo nunca se me ha olvidado. Yo tengo un equipo de fútbol que estaba en el equipo de Fútbol Gonzala, que en aquel momento llevaba Interview Movistar y el... No, todavía allí, en Puerto Llano, creo, Interview, Hora 25. Y luego este equipo pasó a distintos nombres de marcas deportivas con Interview. y era un aniversario de alguna celebración americana y alguna institución de esas pagaba la Copa del Mundo que era costosa porque venían dos equipos brasileños y demás pero nosotros fuimos a Puerto Llano porque era donde se celebraba el campeonato y la jornada empezó bien porque habíamos jugado el sábado habíamos ganado al Benfica y el domingo teníamos por la tarde la final del campeonato del mundo primer campeonato del mundo que jugábamos contra los brasileños que eran los inventores del fútbol sala y el domingo por la mañana me fui a misa había una misa a las 9 de la mañana y me fui con el entrenador y me sorprendió un curita de 20 años de color que hizo nos dio una explicación nos habló con una inteligencia con un cariño con una largueza bien me quedé impresionado y nos fuimos y en los pueblos siempre pasa lo mismo tú preguntas ¿dónde está un sitio? y te dice nada, dos pasos y esos dos pasos son y hacía un frío por la mañana absolutamente tremendo no había taxis y nos paró un coche que me conoció y nos llevó para el tour yo ya estaba muy mal con muchísimo, muchísimo frío yo lo achacaba a los nervios si a los portugueses nos ha costado un huevo o dos ganarles la semifinal fíjate a estos brasileños que son los que lo han inventado pero bueno fui al campo estuve en el vestuario bastante tiempo al lado de la calefacción jugamos ganamos todos felices y yo me estaba poniendo por momentos malísimo malísimo me vine para Madrid en el AVE que es muy poco tiempo desde Puerto Llano a Madrid y estaba fatal y mi mujer me ve un bulto aquí dice ¿qué tienes ahí? y entonces llamo a mi dentista viene y me alarmo porque le veo la cara que pone yo iba porque aquí tenía un bulto y pensé que el bulto era de un implante me dice no entonces llama urgente a un médico que era una auténtica maravilla era el presidente europeo y era el cáncer fue duro fue muy duro porque yo tengo felizmente una tensión de niño de 6-10 eso que es muy bueno para tantas cosas cuando me tienen que poner la quimia la quimio las sesiones eran en el rubber empezaban a las 6 de la mañana y terminaban a las 10 de la noche sesiones de de quimio bueno lo pasé muy mal pero lo pude superar gracias a dios gracias a mi familia fue un mes duro durísimo nos íbamos los cuatro mi mujer mis dos hijos y yo a hacer revisiones a hacer exámenes me encontré me llamó por teléfono un campeón español de esquí Joaquito Fernández de Ochoa que tenía exactamente lo mismo que yo que él murió exacto y yo pues sigo vegetando y luchando bueno José María García está de turné por los medios está de turné por los medios y es verdad que ha hecho el favor de venir aquí porque muchas veces los periodistas tienen que ir a un hotel o ha venido hasta aquí señores y señores a los estudios centrales tampoco es tampoco ha sido mucho mucho sacrificio porque estamos al lado pero cerca muy cerquita y bueno pero de otras formas también puedes hacer ese sacrificio no es demasiado está todo muy bonito además hecho sí la verdad es que está muy bonito y este sistema me gusta gracias presenta Super García que es el documental de Movistar Plus dirigido por Charlie Arnaiz y Alberto Ortega que va como no sobre Super García o sea sobre José María García como viviste cuando te llamaron y te dijeron oye José María que queremos hacer un documental sobre ti no la iniciativa no fue de ellos sino fue mía esto no lo sabía yo llevaba bastante tiempo yo a mí me me jubiló un presidente don José María Aznar con 59 años que no es una edad para jubilarse pero me jubiló un presidente porque lo elegí yo es decir el que decidí no trabajar con él fui yo y entonces decidí no trabajar con él porque descubrí que estaba engañando a España confesando o manifestando una libertad que no existía es más era todo lo contrario lo que existía era una censura porque a mí me llamó un atlátere suyo para que fuera a la Moncloa y el atlátere porque él nos atrevió me pidió nosotros teníamos un compañero en Antena 3 que era una maravilla un periodista sensacional que era Antonio Herrero que desgraciadamente se ahogó buceando y me pide que no puede seguir en Antena 3 y le dije al sujeto en cuestión que hoy es antes era el atlátere de Aznar ahora es el atlátere de Ayuso Miguel Ángel Miguel Ángel Rodríguez y entonces que dice el jefe que no puede seguir Antonio Herrero porque no se está ¿y quién coño es tu jefe para decir que no puede seguir Antonio Herrero si Antonio Herrero es un empleado de la conferencia episcopal será la conferencia accionista mayoritario quien tiene que decir que sí o que no pero 20 años después de esto 20 años después llamaste tú a Movistar o llamaste tú oye que quiero que me hagáis un comentario no yo estaba me gustaba quería que los 20 años míos de esa primera introducción quedasen reflejados y pedí muchos guiones a gente y porque antes me habían llamado varios para hacer esto pero yo dije que no me gustaba porque no me gustaba una biografía me gustaba algo sincero pero recto es decir si un tío me tenía que llamar mafioso que me llamase mafioso si un tío me tenía que llamar cabrón que me llamase cabrón pero te lo llaman además bueno pues exacto respetar clarísimamente todo eso pero no acababa de encontrar ese núcleo pues no sé si unos tenían miedo otros los que fuese hasta que efectivamente aparecieron los dos charlie y alberto con con esto es y les digo llevarlo a ir a televisión y enseñarlo les gustó les gustó muchísimo y ahí es donde empieza te ha gustado la experiencia te ha gustado cómo ha quedado me encanta me encanta porque es que además es increíble la cantidad de llamadas que he tenido y además es verdad que en el trabajo hay de todo pero no sabes la generosidad y cómo están hoy me ponía un ébole me ha puesto un un sms un whatsapp si no un sms diciendo déjame por favor tenéis el móvil de ahí José María voy a leerlo por favor está quedando muy interactiva la entrevista con gente que trae cosas afuera el mensaje de Jordi Ébole que te ha mandado hoy cuando estamos grabando la entrevista si el mira José María he visto el primer capítulo de tu serie y como un yonqui he tenido que ver el segundo que salvaje todo felicidades y un fuerte abrazo buena gente Jordi Ébole pues yo al principio tenía tus dudas tú estás como el gato que está esperando tú estás riéndote a ver cuando este me dice una barbaridad pero Jordi era amigo amigo mío pero un día me hizo una faenita ya se me olvidó lo del rey dices sí ya se me olvidó y claro no se puede utilizar a un amigo porque él quiere hacerle una pregunta al rey si si se ha tirado a esta o si no se la ha tirado pero bueno quiere salvar con el rey claro el rey no 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 yo hablo solo con García Jordi Ébole es muy zorro para eso pero eso no es es pícaro es un buen periodista podía serlo muchísimo mejor pero es un tipo que merece la pena una cosa que me preguntaba viendo el documental te ha compensado digo te ha compensado de la parte mala de todas las horas de trabajo de todos los esfuerzos todos los insabores me ha compensado porque todo todo el mundo ahora todo el mundo tiene una impresión de mí cada uno la el vanará como el pero ahí está la verdad sin trampa ni cartón el éxito cuesta más de lo que vale o el éxito te ha compensado no te arrepientes de nada no es que a mi edad ya no se hacen las cosas por éxito yo creo que a mi edad las cosas se hacen es como cuando te vayas que será cuando Dios quiera pero evidentemente con la edad que tengo pues no me quedan mucho más de dos o cuatro telediarios depende quien haga los telediarios por la por la duración pero el bueno pues al otro lado que te llevas generosidad bondad ayudar a la gente porque el dinero no vale para nada eso te iba a decir porque tú has ganado mucho dinero ha ganado porque lo has producido te cambia le cambia uno el valor del dinero cuando tiene mucho dinero no te cambia no te cambia nada yo desde comprarme a un un 600 a plazos o con hipotecas porque esta profesión tú lo sabes también salvo mi caso que es una si cobra muy poco es caso es una excepción un contrato de dos mil millones de pesetas al año no lo firma si y por eso te digo que eso es todo pasajero lo único que intentas ahora es ayudar que es lo que estoy intentando hacer ayudar a la gente y portarte lo mejor que puedas sin olvidarte de tu condición de periodista hace 20 años que dejaste los medios esa retirada forzosa o voluntaria no no forzosa ni voluntaria una una retirada porque si porque a mi un presidente del gobierno no engaña a los españoles y me utiliza a mi dejaste la radio sin despedirte de tus oyentes como has ido viviendo no me despedí la radio sin despedirme de mis oyentes por no sacrificar al partido si yo contaba por qué me iba si yo si yo contaba por qué me iba de era un un escándalo tremendo pues mire usted me voy porque el presidente de este país que quiere hacer la ley fabricar la trampa y además ser el tío más libre en este mundo que se vaya a hacer puñetas en el documental sale la relación que tuviste con relación difícil que tuviste con José Ramón de la Morena en esos años de la cruenta batalla de las ondas y después te ha reconciliado con José Ramón bueno nos hemos reconciliado hace mucho tiempo un buen día me llamó José Ramón de la Morena oye comemos digo naturalmente que comemos tenemos que reconocer que nos hemos equivocado yo muchísimo más porque a mí qué más me daba si ellos no existían a mí qué más me daba pero de todas de todas las formas eso ya está absolutamente olvidado te iba a decir si te reconciliaste con José Ramón de la Morena no cabe la posibilidad de que te reconciliaras con José María Aznar o con Florentino Pérez pero es que es distinto Aznar y Florentino Pérez son total y absolutamente distintos a José Ramón de la Morena José Ramón es un joven periodista que su casa le encarga una cosa y él intenta cumplir es que en mi caso no sé si la gente no se ha dado cuenta o no no hay otro caso yo soy atípico de muchas cosas es decir que yo no creo que en el mundo haya más de tres periodistas que gane dos mil millones al año como tampoco no creo que haya más periodistas que puedan desarrollar una una labor concienciuda tú no puedes entender que además que un tío Aznar que tendría que estar besando el suelo porque ser hoy inspector fiscal es una de las cosas más odiables del del mundo inspector de Hacienda ¿no? claro y él pasa de inspector fiscal a presidente de gobierno es decir que si te llama José María Aznar o te llama Florentino Pérez oye comemos dices no ya se lo he dicho varias veces sobre todo a Florentino el no pues que una vez que fui a a cenar con con Florentino y otro al láter de de Florentino empezamos a hablar de los famosos las famosas torres de la ciudad deportiva y yo me diciendo esto es un escándalo esto es un truco trampa que no que no y en un momento determinado me ha pasado una sola vez en mi vida que te ofrecieron me ofrecen cuánto vale tu silencio exacto cuánto vale que mires para otro para otro lado esto hizo un libro mío Vicente Ferrer y lo y lo publicó pero a mí no me queda ni revancha a mí no me bueno más gordo se ha organizado la de Dios porque ayer una señorita del PC le llamó nazi judío a Elías Bendodo a mí la cadena ser el imperio del monopolio estuvo varios meses poniendo anuncios en la prensa hasta tuvo que intervenir la asociación de la prensa yo era un judío en la página del periódico y al lado la cadena ser era cariñosa un judío no tú eras tú eras casi Hitler no yo era Hitler era un judío un nazi perdón el nazi que protestaba sale el documental que la gente lo vea bueno decía hace 20 años dejaste la radio ¿cómo has vivido cómo has estado viviendo cómo ha cambiado el panorama mediático de los medios de radio de prensa de televisión en estos 20 años pues no bien es decir hoy estamos en una situación peor que ayer solo tengo la esperanza que sea mejor que mañana pero no lo sé seguro el periodismo ha perdido el periodismo está abajo hay dos problemas gravísimos uno la totalidad de los medios de comunicación a excepción de dos tele 5 y antena 3 están en quiebra técnica ellos ya han declarado que ganan 200 millones de euros anuales luego hay otro segundo en España durante algún tiempo a pesar de la odiosa censura hemos tenido directores con una personalidad con un conocimiento nombre de Manolo Martín Ferrán Luz María Anzón gente ahora no tenemos directores ahora tenemos Chis Garavis por ejemplo de los de antes los periódicos estaban todo el puñetero día en el periódico porque había que hacer un un periódico hoy los periódicos no los hacen los directores los hacen los CEO porque no hay un euro y van a ver si el CEO intenta conseguir conseguir el 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 ese feudo pero ¿tú crees que se puede hacer un periódico pasándote todo el día en la radio? yo he de decir ya que me preguntas que el director de este medio está aquí casi todo el día bueno hay excepciones que confirman que confirman la regla pero no crees que eres demasiado pesimista con el periodismo el periodismo casi no existe en España te escuchas decir eso no eres demasiado pesimista no soy demasiado pesimista es que soy es que soy intento adelantarme a lo que a lo que se aproxima tú ponte en mi lugar yo soy un chaval joven que empieza en el periodismo estoy demotivado yo ya fui a una universidad estoy ya demotivado José María a una a una universidad sí y pasé vergüenza porque casi me sacaron a hombros porque les dije no no porque les dije habían tenido una semana de un curso de periodismo y les contaban pues y entonces me decían y qué futuro digo mirad yo jamás soy veo el vaso medio lleno medio vacío yo lo veo siempre medio lleno un tío que se salva de un cáncer un tío que la han operado hace dos meses porque me pegué un golpazo estando rodando la serie fui a Asturias a grabar un bueno y me tuve que venir a Madrid urgente y además urgentísimo en coche porque me sacaron tuve un problema gravísimo en el cerebro dos cosas de sangre bueno y sigo y fíjate la cabeza me la han dejado como un parchís bueno y por eso digo soy positivo positivo siempre pero claro os tengo que decir la verdad la verdad es que hoy no hay periodismo en España la verdad os tengo que decir la verdad le decían los universitarios y la verdad es que lo tenéis muy 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 difícil hay periodistas con 20 años de antigüedad redactores jefes de periódicos líderes que ganan mil euros al mes y pues imaginaros mira tengo una anécdota que no cuento muchas veces porque se me pone la carne de gallina yo iba ahora me dejan menos hasta que me recupere yo iba al gimnasio de la moraleja porque allí había hecho un invento de agua helada yo corría mucho dos tres horas y yo me hacía sauna agua helada un completo agua helada exacto un completo porque te deja los músculos relajados yo lo hago también y entonces salía de la ducha en perota picada y viene un tío y con la moraleja desnudo no pues bueno y entonces me dice yo estaba hablando por teléfono con con alguien y me dice él él tienes toda la razón perdona que te estaba escuchando pero fíjate cómo está esta profesional era periodista él era de los que por la mañana al cura le explican cómo se dice la misa al médico cómo se se opera los tertulianos famosos dice mira desde hace tiempo no nos pagan nos pagan con vales de publicidad yo he reunido mil euros con estos vales te los vendo por 800 ese era un padre de la patria padre de la patria digo padre de la patria porque es el que tú no oyes por la mañana y a mí me encanta porque no saben de casi nada pero hablan pero hablan de todo y además ya el colmo aunque sean ateos ven un euro y cantan una misa pero por ejemplo el periodismo deportivo que eres muy crítico con él también en España no crees que lo que ha cambiado especialmente el periodismo deportivo yo no soy periodista deportivo es el hecho del acceso que tienen los periodistas deportivos a los jugadores a los clubes a los entrenadores que antes sí se te ponían y ahora es muy difícil que se te pongan ahora se te pone lo que pasa es que tú no haces tú no haces por ello aquí está Juanma Castaño y ha dicho que no Juanma Castaño se dedica a la cocina no me digas eso ¿cómo que no me digas eso? dirige un programa de radio ¿eh? dirige un programa de radio no, dirige joder entre comillas pero bueno de todas de todas las formas pero no crees de verdad que el acceso ahora de los periodistas a los jugadores es muy difícil mientras que el periodista doble la toalla permanentemente será un esclavo de los presidentes es verdad y yo respeto lo que tú dices es verdad que se complica cada vez más las cosas porque pero es que el periodista a nosotros nos pasaba igual antes mira el otro día no en el en el este en el serial hay una una grabación en una radio en Barcelona donde están Raúl González y Ronaldo y tú en medio bien ¿qué pasó? que no se conocían no se habían visto juntos y se jugaba un Barcelona Real Madrid y digo ¿por qué no junto yo a estos? no pues te lo van a bicotear no van a bicotear nada yo me pongo de acuerdo con los dos jugadores saco a Raúl del hotel sin que se entere absolutamente nadie y Ronaldo del hotel y allí van bueno pues me pasa lo mismo es decir ¿tú qué dices? que que no quieres ellos no quieren hay que sortear hay que sortear no pues tú quieres lo que es que trabajar y luego en un momento determinado alguien podrá decir joder es que eso es mafioso no no es mafioso lo único es pero ¿por qué usted no quiere que yo entreviste a su jugador? ¿es usted el dueño de este jugador? no usted será el dueño del futbolista pero no de la persona y yo quiero entrevistar primero a la persona y luego al al futbolista es muy fácil a mí Jesús Gil me llegó a a decir que me iba a prohibir porque me metía con él el el paso al estadio etcétera pues muy bien el tiempo que yo iba a dedicar a hablar de él y del Atlético de Madrid etcétera etcétera a hablar a hablar y a contarle a sus socios cómo es usted cuáles son sus correrías a los tres días estaba en el estadio ¿tú crees que has incurrido en actitudes como se dice en el documental actitudes mafiosas no mafioso que es sortear la legalidad digamos y mafioso no es anunciarme en el periódico como un supongo que también no yo no he hecho ni una sola acción mafiosa no porque todo lo que he hecho lo he hecho con consentimiento del protagonista yo por ejemplo escondí a Legrá campeón de boxeo campeón del mundo de boxeo pues tres días no no me parece casi una semana bueno casi una semana casi una semana en un apartamento pero pero con el consentimiento es mafioso no porque el consentimiento es el de el de Legrá le dijo a Quintero en aquella famosa entrevista de televisión española censurada que además pasa en el documental no habíamos quedado que nos tuteábamos ah perdón perdón no no es por ti dijiste en el documental dijiste a don Quintero en aquella entrevista que los políticos quieren taquígrafos amanuenses nunca te has encontrado con ningún político de verdad que diga respeto a los periodistas nunca ahora estoy conociendo yo ahora como todos los viernes con un grupo de de periodistas con un político y ahora gente que sin conocerlo tanto creemos que son un poquito cortitos o cortitos con sifón estoy reconociendo calidad y sobre todo amor en quien en quien digan hombres porque esto si no hay hay muchísimos fíjate hasta hace una semana que yo me iba yo iba por allá riéndome quedamos a comer con tezanos con tezanos con tezanos que tal dijo y dijo que estaba bien la cocina no lo que había mentido en las cifras pero eso lo reconoció él no digo que había mentido porque en la votación hemos tenido los resultados de las votaciones con más políticos ha comido sí con varios de varios partidos sí sí plurales plurales hay algún veto algún partido o donde hay más corrupción en la política o en el mundo del fútbol mucho más en la política sin sin lugar a dudas la política es lo más corrupto que que le toca al ser al ser humano pero yo no creo que sea solo en la española en la mundial sí la política es es algo absolutamente terrible y la soledad esto me ha interesado documental el espacio que se le da a la soledad a la soledad de José María García a la soledad la soledad del líder y del que está a la cabeza y la soledad frente al micrófono y la gente que hacemos radio siempre entendemos eso uno después está solo frente al micrófono ¿cómo vivió cómo ha vivido esa cómo ha vivido esa soledad del líder? es difícil es difícil asumirlo porque a mí me encanta el diálogo a mí me encanta la compañía a mí me encanta la la amistad y hay veces que en el ejercicio de tu profesión y tú aunque eres joven lo habrás padecido en alguna en alguna ocasión es muy duro muy duro encontrarte con esas ocasiones asiegas no sé si te pasa a ti sí sí verdad que a veces estamos solos incluso estando rodeado de gente sí sí tú puedes estar con mil personas y estar absolutamente absolutamente solo ¿y qué ves ahora en los medios y a quién escuchas sé que escuchas al Sina Herrera por ejemplo exacto ¿alguien más? en radio estos son los dos fundamentales luego alguna alternativa pero muy pequeña porque realmente no merece la pena ¿en radio deportiva nada? porque no nada porque la radio deportiva por ejemplo la gente se quedaba hasta las 12 de la noche a ver qué nos dice hoy García y lo que dice García es verdad ahora no solo no te dicen nada que si te lo dicen tienes dudas muchas dudas con serie de las cosas acabamos de vivir ahora mismo ayer se rompió el el velo todos los periódicos llevan dos días diciendo que si el Barcelona ha cerrado Messi 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 y Messi se va a Miami ¿dónde habías investigado? ¿dónde habías mirado? entonces y luego el problema es verdad yo no estoy contra las nuevas técnicas pero hay una dos cosas que tenemos que arreglar una y luego otra tiene que terminar radical radicalmente el el secreto en las redes sociales en las redes sociales eso está absolutamente clarísimo y luego durante muchos años a pesar de la maldita censura en este país mucha gente ha luchado por no publicar una noticia sino certificarla adecuadamente es decir para ratificarla por todos los medios absolutamente posibles ahora no ahora hemos pasado a que la verdad no te deje tirar una noticia lo de la verdad os hará libres que se menciona desde el comentario a la gente le importa la verdad porque después hay muchas dudas sobre eso yo supongo que sí no crees que hay gente que le molesta que quiere reafirmar sus pensamientos cuando lee una noticia eso no son pero los hay pero no son normales creo que hay más de uno hay más de dos pues claro que los hay desgraciadamente pero no son normales bueno vamos cerrando unas preguntas cortitas José María vamos abrazafarolas meapilas soplagaitas chupóptero correveidile lamedraserillos no necesitan ninguna creo que no necesitan ninguna explicación de todas las expresiones que más se te recuerdan tienes alguna favorita que digas pues me gustaba mucho esta me gusta bastante porque es de lo que más me encuentro los abrazafarolos a mí me gustaba mucho esto que decía lo de maestros en el comer y catedráticos en el beber esto se te ocurrió a ti solo bueno no sé se me ocurrió pero si el problema no es catedráticos en el comer o maestros en el comer y catedráticos en el beber el problema es lo que hacen con esos sistemas desquiciados de de actuación mira una de las una de las anécdotas más grandes que me pasaron en mi profesión y con más con más barullo me obligó a irme de de televisión española es que el yo leo muchas cosas leía buscaba y me encuentro pues un sorpresón yo soy madrileño pero me considero asturiano he nacido en madrid por occidente pero y no renuncio de madrid porque madrid me ha tratado fenomenal pero soy asturiano y me encanta mucho asturias y la cuenca minera y en la cuenca minera de asturias había un equipo de fútbol que era unión popular del angreo y el presidente de ese equipo pues resulta lo llaman el oviedo capital de asturias el oviedo estaba en segunda división y unión popular del angreo estaba en segunda división y el presidente del oviedo ficha al presidente de la unión popular del angreo que era gerente para que sea que era presidente de la unión para que sea gerente del oviedo y veo y digo no pues esto es un disparate dos equipos en la misma categoría y un presidente de uno gerente del otro esto se presta a todo tipo de corruptelas total bueno entonces digo estoy hablando del año 70 y algo y yo claro no van a querer pero de todas formas la televisión española que era la mejor televisión de España por eso he dicho que he trabajado en la mejor televisión de España porque no había otra digo bueno que dirán y no sé qué total que la televisión sobre todo la española tenía un atracción un polo no había una persona que le dijeses que vaya que no fuera y yo me fui para allí y me encontré a dos tíos no muy altos pero corpulentos un barco no no corpulentos un barco en los dos eran de los que comían esas comidas de cuatro horas no superlicenciados y hago fíjate que tiempos que yo tenía el alargador del micrófono era una escoba el palo de una escoba ya estamos terminando el ah ellos lo entendían fenomenal que problema hay en que sea presidente de este equipo y gerente de otro coño cuando jugáis el partido que les decís que corréis o que corran o que no corran y entonces le ya estamos terminando estuvieron bien y me pongo detrás de ellos y les digo ahí los tienen de espaldas a la realidad se comen todo se beben más mírenlos como están y esto es el fútbol español y era el del Oviedo era familiar de alguien el presidente del Oviedo era el primo de doña Carmen Polo de Franco sale en el documental con lo cual la gente lo vea ve algo de fútbol femenino poco la radio morirá algún día pues hay algunos hay algunos directores novatos y menos novatos que la están matando día a día tú fíjate cuando yo empiezo a mí me llama Manolo Martín Ferrán pero rápido que me echan ya Manolo Martín Ferrán me llaman para hacer el programa suyo y le digo mira Manolo acaba de empezar la televisión a las 12 de la noche no nos van a escuchar ni nuestros familiares bueno empieza empezamos y bueno la cosa va bastante bien porque yo pienso que hay que hacer la televisión no la vas a cerrar ni vas a acabar con ella entonces lo que yo les tengo que contar a mis oyentes es lo que no estoy contando el este de la televisión que ya lo están viendo efectivamente a los a los 15 días había más de un millón de personas escuchando la televisión en Antena 3 bueno pues el próximo el posterior mundial no si te acuerdas las dos emisoras líderes de este país la serie la COPE cedieron a sus narradores estrella a la televisión para que les sacaran en la televisión así si acaban con la radio ¿Ve preocupante el racismo en la liga española? en España no hay entiendo no hay racismo lo que pasa es que si hay locos que ejercen de racistas ¿sigue fumando? yo si puros también no puros solo una cuestión viendo documental a Rajoy la radio se le daba tan bien como él dice porque él dice que se le da muy bien la radio el ciclismo se le daba de ¿se le daba mejor la radio que la política? no dársele bien algo era muy complicado encontrar alguna pero en general pero sobre todo hay que hombre no es quizá lo más ideal para un político que se puede pedir pero lo que yo digo es que es un tipo que merece el respeto y merece la consideración porque la bondad está cara y él es una buena buena gente ya hablamos de Rajoy si tuviera que describir a Pedro Sánchez una palabra ¿qué me diría? no mientas ¿a Pascal? ¿a qué te dedicas? ¿a Yolanda Díaz? ¿a Isabel Díaz Ayuso? mentir 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 y perseguir y a la última ¿a Núñez Fijo le diría algo? que está en Madrid no en Galicia Lo último sobre Feijó No sabe inglés ¿Esto le parece preocupante que no sepa inglés? A mí me parece que se sabe inglés y además muy bien Feijó, ha dicho que no sabe inglés Pues yo estoy equivocado entonces A mí me han dicho que hablaba inglés mejor que nosotros ¿Qué opinión le merece el nuevo Santiago Bernabéu? Pues un auténtico disparate No por más bueno Sino porque no hay Una capital en Europa Que haga un estadio En el medio de una ciudad Como en Madrid Ya está, vale, está bien Hay que quitarlo, porque usted tiene una ciudad deportiva Si le llamara Pedrerol Para invitarte al chiringuito y decir Presenta ahí el documental, ¿irías o no? No sé quién es Pedrerol Este truco es muy viejo Que no sé quién es Pedrerol Y ya una pregunta clásica ¿Votará el Benítez de Julio? Ahora es de ir a votar ¿En persona o en correo? Votaré siempre Este 23 de Julio Si no estoy de vacaciones Pues votaré en directo Si estoy de vacaciones, como espero Pues votaré por correo Pero que no te quepa la menor duda Que votaré ¿Tiene claro el voto? Sí ¿Le ha cogido tirria al color naranja? Por aquello del apodo que le puso Rubano César González Rubano Vamos, César Navasco es No, no le ha cogido ninguna tirria Y la última Tierno, tímido y leal Así es como describe Arturo P. Reverte a García en el documental ¿Le parece acertada? Casi todo lo que hace es que es un genio Y es una gloria de España Se llama Super García El documental lo dirigen Charlie Arnaiz y Alberto Ortega El nombre de Super García se lo puso Martín Ferran En Padre García ¿Alguna pregunta me ha faltado? No, has estado perfecto ¿Puede ser de los que te salen? Bueno, ojo, eh Es broma Se lo diría a mis padres Es broma José María, suerte en la vida Muchas gracias En la radio En el periodismo Y en todo Muchísimas gracias A ti ¡Gracias!